¿Qué tal amigos? Esta noticia va en curso. El presidente de la Federación, Vladimir Putin, estuvo reunido hace poco con la cúpula militar en uno de los centros de mando, según la información que están dando a conocer diferentes medios eslavos. Pero nos vamos a concentrar en TAS, que está diciendo que el presidente este sábado, hace pocas horas, se reunió con la cúpula de la Agrupación Conjunta de las Tropas para la zona de la Operación Militar Especial. El encuentro se celebró en el centro de mando del Ministerio de la Defensa ruso, comunicó el Kremlin. Dentro de la reunión, Putin escuchó los informes de las Fuerzas Armadas de Rusia, en cabeza del general Valery Gerasimov y el jefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor ruso, Sergei Rutskoi, sobre las medidas tomadas para contrarrestar y eliminar las tropas ucranianas que realizaron la incursión en la provincia de Kursk. También se informó sobre los resultados actuales de la Operación Militar Especial. Dice este informe que Putin escuchó también diferentes informes de los diferentes comandantes de las agrupaciones de las tropas sobre la situación en las que se le asignaron o de cómo va el frente ucraniano. Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó que los militares rusos repelieron varios intentos de ataque durante la última jornada y siguen buscando y eliminando grupos de sabotaje ucranianos que trataron de penetrar el interior ruso. Al mismo tiempo, la aviación, la artillería y las tropas atacaron los efectivos y la maquinaria bélica de Ucrania en la provincia de Kursk y en la provincia ucraniana de Sumy. El organismo señaló que Kiev perdió hasta el momento 5.500 militares, 71 tanques, 11 lanzadores de sistemas de cohetes múltiples, entre otros equipos militares durante los combates en la región. Hay mucha información que está en curso y se las tendremos en las próximas informaciones aquí en Noticias de Última Hora.